Campos, San Diego, California, ya saben que es tierra de hombres, ¿verdad? Cabrones, ahí les va, cómo levantar hombros. Todos quieren saber cómo levantar un hombro, y levantar un hombro es la cosa más sencilla. Pero yo los invito más a que sepan, a que estén conscientes, que en mi programa no hay caída de hombros. Entonces, si están siguiendo mi programa, no deben de traer problemas con los hombros. Por esto, ¿cuál es la primera flexión antes de subirnos al caballo? Es esta. Bueno, aquí, si ustedes pueden ver, voy a moverme tantito. Muy importante que vean aquí la campana de la montura. Al flexionar, ven la montura, cómo está la viada para allá. Está poniéndole presión a este hombro, y le está dejando, lo voy a dejar así chueca, le está dejando abierto a este, invitando al hombro a que suba. Entonces, el primer día, que yo agarré mi caballo, al lado izquierdo, lo enseñé a que levantara ese hombro. Y estamos. Exactamente lo mismo al otro. Aviento la montura, pongo presión a este lado, y se levanta ese hombro. Así de fácil. Pero, ¿qué es lo que ocasionó? Voy a tratar, a todos les pido que me manden un video, porque es muy difícil adivinar. Hay mil razones. Ahí les va una. Ahora, ya que empezamos el primer día con mi programa, yo invito a que abran la mano para arriba y abierta para que el hombro vaya. Y al estar arriba, inviten al caballo, y se pone presión a la de afuera. Así ven, ya al ponerlo más la presión a la montura de afuera, el caballo quiere hasta dar lados. Si, entonces, si han seguido el programa, no debería estar el problema. Entonces, ¿qué es el problema? Que cuando están queriendo dar lados, se están metiendo así. Ahora, voy a exagerarlo. Oh, si estoy aquí, mi montura está poniendo presión a este hombro y está levantando, y yo estoy queriendo ir para allá con los cuernos para abajo. ¿A qué hombro le estoy poniendo presión a este? Lo estoy obligando a que lo baje y que suba el de afuera. ¿Estamos? Entonces, está mal su programa, porque si va a dar vueltas es para arriba. Y al abrir la pierna también, si voy a girar al abrir la pierna, obliga a que me balancee de la otra. Y esto hace que mi montura ponga la presión afuera y quede libre. Y nunca voy a tener el hombro caído. Pero no vamos a hablar de mí, vamos a hablar de los que lo comenten ahora. En el otro programa, ya siguiendo, empezando a hacer el círculo. Si estoy haciendo el círculo y yo me la veo, estoy bajando el hombro y estoy subiendo el otro. Acuérdense, como uno monta, es como el caballo, es como bailando. Entonces, si yo voy en esta posición, el caballo lo voy a enseñar a que también galope. Si me pongo en esta posición, va a estar en esa posición. Vean su montura, que si voy a dar vuelta a la izquierda, quiero la montura completamente gladiada hacia la derecha, poniendo presión en esta parte y abriendo la presión para donde quiero que vaya mi caballo. Es la forma en que nos conectamos con el caballo. Ahora, los primeros ejercicios en el círculo, paro, oh, al parar, luego regreso y hago mi círculo, del mismo tamaño que iba. ¿Por qué? Porque ocupo esas dos, primero empiezo a parar con un hombro arriba y luego con el otro arriba, oh, hago el círculo. Para que el día que pare derecho, pueda parar con los hombros elevados mi caballo. Pero se empezó en ese círculo, pero si estoy metido y le digo, wow, lo estoy enseñando a que esté golpeando ya el hombro abajo. Y lo estoy enseñando que cuando pare, pare con hombros abajo. No es mi programa el problema. El problema es el mono que anda arriba y no ha puesto atención. Entonces, si el hombro está caído, no busquen levantarlo, busquen qué chingados están haciendo que se cae. Ahora, es muy común, es muy común gente que se ladea para el lado que da vuelta. Ahora que está de moda montar caballos sin rienda, ¿qué es lo que hacen? Se ladean para que el caballo venga y en esa ladeada le están bajando el hombro. Ahora, si este hombro lo están bajando, no se dan cuenta que el jondillo lo están sacando porque es un destorcedor. Si este hombro se baja, este se eleva y el otro baja y se sale. El otro agarra el balance. Estamos. Entonces, van a salir al galope y se la vean así para acá. Vean esto. ¿Ven que el caballo sale en la mano derecha? ¿Por qué? ¿Por qué? He estado en congresos nacionales que van los tres mejores coleadores saludando al público en la mano equivocada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se la vean al tiempo de salir. ¿Cómo tienes la forma correcta de salir? Se detiene el hombro y se empuja el cuadril. Cuando yo empujo el cuadril, trabaja al revés el destorcedor. Si meto el cuadril, el hombro se eleva automáticamente, lo eleva. Si saco el cuadril, automáticamente baja el hombro y eleva el otro. ¿Estamos? Entonces, voy a salir al galope. Empujo el cuadril, detengo el hombro y le pido ya galope. Entonces, voy a salir con la mano correcta y con el hombro elevado. No voy a tener ese problema. Ahora, hay otro tipo de problema que es ya en el showpen, en la competencia. De que se sueltan, ya no hay contacto, vamos haciendo show en el círculo. Se empiezan a ladear en el círculo para hacer sus círculos. Eso les empieza a tumbar el hombro. Cuando empiezan a tumbar el hombro, van en el círculo, el caballo se empieza a meter al círculo. Bueno, ahí si hay una razón a esa, hay otra técnica que les voy a ayudar si están haciendo el showpen. Se les está cayendo a la hora de la competencia. Si van ustedes así y el caballo se metió porque se cayó el hombro y hacen esto para sacarlo y ponerlo en su círculo, El juez automáticamente está viendo que el caballo ya no trae guía, ocupa ayuda y eso te va a costar medio punto. Vas a parte, si le agarras la boca y le agarras la tejala, ya te van a dar menos uno, hasta menos uno y medio. Entonces, ¿qué tienes que hacer para corregir y meter el hombro sin sacar tu mano de la caja? Ahora, igual como saliste, mira, levantas el hombro, metes el hip, sales al galope. Si aquí se me está cayendo el hombro, meto el cuadril y al meter el cuadril, automáticamente me levanta el hombro. No sé si se puede apreciar, lo voy a hacer de frente. Meto el cuadril y al meter el cuadril, ya levanté el hombro. Entonces, ¿qué tenemos? Si eres tú el problema en la hora de la competencia, controla tus hombros con las piernas. Esta no deja que entre al círculo y la otra empuja el cuadril para adentro para elevarlo. Ya una vez que ha salido a la distancia, quita el hip control, le abre la pierna y déjalo que agarre su círculo. Eso son las formas. Entonces, otra es muy importante para los rollbacks, los medios lados. Que cejen su caballo. Y una vez que venga cejando, abran esa pierna, pongan el peso en la parte de afuera. Vienen cejando, abro, elevo el hombro y es como voy a dar el señalo a dar la vuelta. Pero hoy en día veo que muchos quieren dar el medio lado acostado y si cerrando la puerta, se les levantan de manos. Entonces, es muy sencillo para los rollbacks, primero enseñen su caballo que venga cejando. Que con solo aquí la pierna pueda dar esta vuelta y salga. Paro, dejo, renderezo el hip. Pido que venga y dé la vuelta y salgo para empezar los rollbacks. Esa es la otra, mantener los hombros. Pero, si paro y voy a hacer el medio lado rollback y me cuesto así, bajo el hombro y saco las cuadriles. Es más, están haciendo muchos círculos ahora. Y están así ladeados. Están bajando el hombro y están sacando el cuadril. Aquí en el piso se ven las huellas de la mano y las huellas de las patas por fuera. Si cambian esa posición, ya van a trabajar más los hombros que las patas. Porque al estar elevados los hombros, metieron el cuadril. Y este ejercicio hace que trabajen más los hombros. Ya nada más dejan ir. Y ahí están sus lados. Si, pero no se metan. Es muy importante que entiendan. Si, mi montura está ladeada así y quiero ir para acá. Pues va a ir, pero va a ir en la mano equivocada. Si me explico, ¿por qué? Porque yo estoy bajando el hombro. Estoy bajando el hombro, lo estoy mandando. Voy para allá, ¿qué tengo que hacer? Y estar seguro. Y si estoy dando lados, estar seguro que mi montura está ladeada para el lado de afuera. Y está dejando libre. Si me meto, veo la montura. Entonces, si han seguido mi programa, no deberían de tener problemas de hombros. Estas son las causas que yo veo. Ah, otra. Muy exigente para los hombros. Se va a ver feo, pero ni modo. Cuando usan mucho esta rienda, así, abren la pierna. Entonces, esto empieza a bajar el hombro. ¿Por qué? Porque si está blandito tu caballo y al darle el riendazo, está subiendo el hombro de afuera.